El Pape Pipopú Pa' de partido, pa' de peruano, pa' de picante, pa' de popular Y pu' de puñales, porque vamos a ganar Mis candidatos, usted no cree la guerra de pudo Calla, cojudo Es gracioso, la otra vez pude ser testigo de un acto, pero fabuloso Resulta que había un cholito que lavaba carros Cholito agudo, como son los cholos, citadinos Y había un turista que estaba templado de la estructura de nuestro congreso Y le tomaba fotos, lech, 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 lech Y el cholito le dice, señores, bueno que sepa que esto es el congreso Sí, 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 el congreso, qué bien, qué bien Aquí los congresistas se pelean, caramba, defendiendo los derechos de los cholos Del Perú, no me digas, sí Aquí se pelean, aquí debaten los derechos de los cholos Sí, sí, entonces de un momento a otro salen unas palabras feas, ¿no? Que decían, corrupto, lobista, comechao, ratero Y el gringo dice, se están peleando porque están defendiendo los derechos de los cholos No, señor, están pasando lista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!